Que buena música la que llegamos a disfrutar junto a Sherito y The New York Bank. Seguimos en el contenido de esta mañana con El Consumidor Joven y vamos entonces a darle la bienvenida al señor Iván Padilla que hoy nos trae la primera parte de su segmento porque hoy él trae mucho contenido y hasta lo tenemos en dos partes como ya decía para que lo puedas disfrutar. Buenos días Iván. Así me gusta, de hecho yo pienso que producción debería como, no sé, considerar ese esquema de programación. Un poquito más a menudo, digo yo. Yo voy a llamar a Yamel a ver qué ella opina. Bueno, llama a Yamel que tal vez desde las Bahamas ella te conteste y te dé su excusa de por qué ella no está en el día de hoy. Ay no Iván, no calummies. Nuestra querida Yamel está un poquito indispuesta de salud. Por cierto, un fuerte abrazo para Yamel que te mejores pronto. Hoy no nos estará acompañando pero desde casita yo sé que está en sintonía y te deseamos que te recuperes para que el próximo viernes estés aquí pues respondiéndole al señor Iván. Bueno, nada, llame, recupérate. Mientras tanto yo aprovecho nuestro tiempo porque la verdad sí tengo muchas cosas que decir. Lo primero es que quiero comenzar aprovechando el día de los abuelos enviando saludos a mi bisabuela que tal como tú dijiste, Madeline, me pasa igual. Es mi primera fan. Tú no sabes que ella me llamó en esta semana y me dice vean acá y tú no fuiste el viernes pasado al programa. Le digo yo sí y me dice ella pero yo no te vi. Le digo yo lo que pasa es que yo estuve en el último segmento. Atenta. Y él sabe así que de verdad que le envío un fuerte abrazo y obviamente muchísimas gracias por su sintonía. Ya entrando en materia, tal como dijiste, esta semana se está celebrando del R.D. Fashion Week en su edición 2019. Este año se está celebrando en el J.W. Marriott hotel que está en Blue Mall. Y la verdad es que ha tenido una cartelera de diseñadores súper, súper, súper interesante. Yo he estado allá toda la semana para en el día de hoy poderles compartir el resumen de todo lo que he visto. El R.D. Fashion Week comenzó el martes con el desfile de la súper famosísima diseñadora Janine Azar que nos presentó su colección Resort. Y bueno, en pantalla vamos a ver algunas fotos. El desfile fue el inaugural de esta edición del R.D. Fashion Week. Tuvo como cierre a Yolandita Monge y también a Alexandra Ville. Y la verdad entiendo que tú, o sea, me pareció muy interesante. Entiendo que es mucho de lo que ya estamos acostumbrados a ver en Janina. Pero, pues definitivamente... Mucho por el material que usaron para las piezas o los diseños. ¿En qué sentido? Todo. O sea, los cortes, los diseños, los materiales. Nosotros ya conocemos una Janina de mucho color. Conocemos a una Janina que aparte de todo, la verdad, se ha mostrado muy versátil en sentido general. Y también una Janina de mucho brillo, muchas piedras, mucha elegancia. Y la verdad es que eso fue lo que vimos reflejado en su desfile este año. Aquí podemos verla en pantalla en pasarela, tal como les comentaba con Yolandita Monge y Alexandra Ville, que fueron el cierre de su desfile. De hecho, se vendió tanto, tanto, tanto que hicieron dos tandas. O sea, el desfile se repitió uno detrás del otro continuamente. Excelente. Es que Janina Sal, precisamente, es una de las más proliferas diseñadoras de acá. Y como bien decías, ya ella está conocida, la conocen a nivel internacional. Y es todo un escándalo todo lo que hace ella y con justa razón. Sí, la verdad es que sí. Ahora en pantalla estamos viendo algunas fotos del desfile de las diferentes colecciones que presentaron los diseñadores que pertenecen a Achadón, que es la asociación, bueno, es como la asociación de Chacabanero Dominicano. No sé si es exactamente las siglas, pero la verdad es que a mí me encantó. Yo personalmente soy anti-Chacabana, debo confesarlo en Televisión Nacional, porque yo personalmente opino que la gente joven se ve muy adulta cuando utiliza este tipo de piezas. Yo pienso sobre todo por la, no sé, por la connotación cultural como con la que ya se le asocia. Pero verdaderamente debo decirte que me llamó muchísimo la atención las diferentes combinaciones, los cortes diferentes que pudimos ver en esa presentación de las diferentes colecciones de la asociación de Chacabaneros Dominicanos. Chacabanas para chicas que también me encantaron, la verdad, porque se salen de lo tradicional. Todas con sus alforzas, evidentemente, que son, ¿cómo se lo puede aplicar en español dominicano? Esta pedacito de tela unida, chiquitico, que lo podemos ver. Bueno, lo que pasa es que si le digo alforza no va a entender tampoco. Yo mismo no lo entendía al principio. Pero la verdad es que me encantó esta colección. Otra que a mí también me gustó muchísimo y era súper, súper esperada. Es la que nosotros vamos a ver en pantalla ahora. Bueno, mientras le voy diciendo, anoche vimos la de Damaris True, ok, sí vamos. La de Jenny Polanco. Señores, siempre Jenny es una de las más esperadas en las alfombras porque tal como yo comentaba anoche, nosotros teníamos ya como que un, o sea, ese sentimiento de lo que ella va a presentar en sus colecciones que siempre es, está muy atado a su sello personal. A mí particularmente me encantó, como pueden ver en pantalla, fue una pasarela que comenzó con todas las modelos en la pasarela, valga la redundancia, y entonces ellas estaban paradas como maniquíes, sentadas, y ellas se fueron moviendo una a una, dejando ver los diseños que vestían, y a mí me encantó. Pero así está súper chévere porque incluso la, las, el público tiene la oportunidad de disfrutar los diseños por mucho más tiempo. Exactamente, exactamente. Sí, no, o sea, y el montaje fue totalmente diferente, te digo, ellas estaban ahí como si estuvieran en un resort todas las modelos. Me encantaron los cortes de Jenny porque definitivamente es lo que la hace diferente, cuellos diferentes, cortes diferentes, en las faldas, en las mangas. La verdad es que me encantó, me encantó, me encantó. Anoche estuvimos disfrutando de la celebración del décimo aniversario en el mundo de la moda de la famosísima diseñadora Damaris Rubio. De eso no tengo fotos todavía, pero pueden entrar a mis redes sociales, arroba Iván Padilla P, porque en el Instagram Story les cuento todo. Ahí el desfile comenzó con un recuento de esos 10 años, con la participación de afumadas comunicadoras que a lo largo de estos 10 años han utilizado los servicios o los diseños de Damaris como Gaby Desangles, Yelisa Lora, Marian Cruz, y la verdad estuvo muy, muy lindo. Pero además de entregarle un reconocimiento a Damaris por parte del equipo de la RD Fashion Week, también entonces pasamos ya a la presentación de su segunda, bueno, de su colección para este año, que se llamó Memories, en memoria, valga la redundancia, de su madre fallecida. Una colección con una presentación muy emotiva, pero que también la verdad, la verdad, la verdad, llamó muchísimo la atención de todos por ser, por presentar piezas que aparte de que llama mucho la atención en pasarela, también como que uno se sienta y uno va diciendo, tú, eso yo me lo pondría, eso yo me lo pondría para tal cosa, eso es para cuando un día yo quiero tomar, salir a una tarde de té. Y así más o menos yo disfruté del desfile junto con las personas que me acompañaban. La verdad que lo pueden ver en mi Instagram Story, porque todavía no tengo las fotos oficiales de esto, pasó anoche, todavía tengo un medio ronco del after party del desfile. Ajá, ¿y por qué? ¿Y tú no me invitaste, Iván Padilla? Bueno, madre, lo que pasa es que alguien tiene que hacer el trabajo pesado. Y yo, Jenny, sí, por favor, dale dos segmentos a Iván en uno. Y mire, ni siquiera me invito al after party. Alguien tiene que hacer el trabajo pesado. O sea, yo, debo confesarte que yo duré como tres horas en el after party disfrutando de las diferentes opciones de alimentos y bebidas. Mira, ya no quiero que me sigas hablando del after party. Dime mejor, ¿cuál de las colecciones que viste a lo largo de la semana fue tu favorita? Wow. Para mí personalmente la de Jenny Polanco, pero es porque es como está muy asociada a mi estilo. Ahí en pantalla les dejo también la cartelera del día de hoy y de mañana. Hoy, por ejemplo, estoy muy contento porque voy a ver a la diseñadora Nina Vásquez, con quien ya hemos compartido aquí en el programa con el consumidor, que va a presentar una colección en memoria de las hermanas Mirabal. Y entonces mañana ya es el cierre oficial del RD Fashion Week. Está un chiquito, obviamente, porque una foto de referencia, pero en las redes sociales del RD Fashion Week, arroba RDFW oficial, ustedes pueden ver mucha más información. Sí, e igual también lo vamos a compartir en las redes sociales del programa, así que ahí lo pueden buscar, arroba con el consumidor. Iván, pues entonces vamos a una pausa y luego retornamos con la segunda parte de tu segmento. Hoy recibimos a Melisa Gonelli y Carla Javier, que nos vienen a hablar de estilismo y de un taller muy chévere que tendrán mañana para todas las chicas que están en sintonía. Quédense con nosotros en Con el Consumidor Jóven.